Muy buenas a todos, soy Gastón Anza y esto es El Gordo Mutanero, primer podcast en apoyar Banda Sander, para este programa les traigo una variedad de bandas de distintos países con distintos estilos, comenzamos con la primera, desde Argentina vamos a escuchar a la banda The Push of Crown con su tema Asco, pero antes les dejo un mensaje de Gustavo, guitarrista y cantante de la banda, soy Gustavo Méndez, guitarrista y cantante de The Push of Clowns, ahora vamos a escuchar el tema Asco en El Gordo Metalero. Sigo de pie por mis latidos, ya me corrompe la ansiedad Vos no soñaste con ser alguien Yo te propongo mi verdad Buscas razones sin sentido Sos repugnante y disfrutas No somos todos pura sangre Yo tengo hielo en las venas Estoy acá, por mis propios medios No podrás, dame el lugar Asco, es lo que generas Sos arrogante, despreciable y apestas Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco, no te podrás librar De la paliza que te van a propinar Asco Asco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!